Entra a nuestra página de la internet, lanuevamia.com Para que lo puedas ver vivo y a todo color, ahora Y de rico niños del poder latino, esta es la nueva mía La que te pone a gozar, desde el concierto del Gran Combo Que mi hijo no salga vagabundo, vagabundo que no Que no pase por mal tan profundo, como lo pase yo Como lo pase yo, vagabundo que no Hijo mi hijo aunque quisiera aconsejarte no puedo Pues tu futuro es incierto, no te puedo aconsejar en tu forma de actuar Que mi hijo no salga vagabundo, para que va y va y va y vagabundo que no Que no pase por mal tan profundo, como lo pase yo Como lo pase yo, vagabundo que no No, no te puedo aconsejar en las cosas de la vida Las ilusiones perdidas, las ilusiones perdidas No, no te puedo aconsejar en las cosas de la vida Yo quiero llevarlo de la mano, para que aprenda lo bueno y lo malo No, no te puedo aconsejar en las cosas de la vida No, no te puedo aconsejar en las cosas de la vida Yo quiero que salga el abuelo boricua, boricua de corazón Que no se pierda amigo, que no se pierda Que se ponte bien, que no se pierda Que se ponte bien, que no me falle, yo no quiero que me lo maten en la calle Que no se pierda amigo, que no se pierda Que sea un tipo inteligente, y a las drogas le diga que no Que no se pierda amigo, que no se pierda Hijo mío, págate a la vida, que las drogas son un callejón sin salida Que no se pierda amigo, que no se pierda Que lo importante cariño mío es la vida, esa es la educación Que no se pierda amigo, que no se pierda Y que respete a las mujeres, pa' que sea un gran varón Que no se pierda amigo, que no se pierda Oye, que no se pierda Pablo, que nunca se sienta solo Que no se pierda amigo, que no se pierda No se pierda amigo, que no se pierda amigo, que no se pierda Que no se pierda amigo, 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 yo le reto a la Virgen María todos los días, que le eche la bendición Que no se pierda amigo, que no se pierda amigo, que no se pierda No, no, no Que no se pierda amigo, que no se pierda amigo, que no se pierda amigo Que no se pierda amigo, 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 que no se pier Que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Que no se pierda, no, que no se pierda, no Que no se pierda, que no se pierda, no Que no se pierda, no, que no se pierda, no Mira que se acuerde de sus raíces, la lleve en el corazón Que no se pierda, no, que no se pierda, no Y que se sienta borrico aunque haya nacido en Cliflaco en Nueva York Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Mira, eso sí vale la pena, lleva la raza dentro de las venas Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Que se corte bien, que no me falle, yo no quiero que me lo maten en la calle Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Que tengas cuidado con los amigotes, porque te llevan atrás los barrotes, mi niño Que no se pierda, no, que no se pierda, no Yo quiero que salga el abuelo Paulino, un jíbaro trabajador Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Y que lleve a Puerto Rico, lo llevan el corazón Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Oye, yo quiero que cante salsa, aunque de vez en cuando cante reggaeton Que no se pierda, mi hijo, que no se pierda, no Que va, y que Dios bendiga a los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos Y que no se pierda, que no se pierda